qué tal amigos cómo están soy Juanma y estoy bien contento porque me vine a Novelmex a platicar con Mr. O de algo maravilloso que trajiste los Bear Bricks, esto que bueno acabo de agarrar uno lo pese y valga me dios están bien macizos. El jovencito de aquí el Astro Boy. Astro Boy está increíble esto es platicame un poquito de esto traen un buen de licencias estoy viendo que traen licencias bastante interesantes y es metálico cómo llegó aquí cómo le hiciste para traer todo esto si fue como tocar por tanto que nada bienvenido ya vi que le echaste ojo voy a estar ahorita hablando de las licencias que tanto te gustaron pues sí fíjate que estuvimos como siempre Novelmex buscando traer cosas diferentes para todos ustedes y nos fuimos a tocar la puerta hasta Tokio porque esta marca es una marca japonesa Bear Bricks es uno de los artículos más exclusivos en la parte de art toy y de coleccionable de hecho estos son de la línea básica cuando cualquier coleccionista habla va a encontrar este producto que son los Bear Bricks ya tenemos la distribución aquí en México en Novelmex y este es un sampler más o menos para que se den una idea vamos a platicar de diferentes cosas la licencia creo que es algo que llama la atención pero sobre todo vemos diferentes tamaños que tiene la marca y así se conocen se conocen como 100% 400% y hay unos 1000% que son de 70 centímetros que ahorita ya se agotó estaba el Robocop pero vamos a traer cosas interesantes para ustedes pronto y este que estás viendo que te encantó es una edición especial y es un 200% y es de metal no que es lo que estamos hablando y aquí creo que lo importante salvo lo que tú me digas yo creo que son las licencias no es que mira dos cosas primero me llama la atención que dices exclusivos porque esto lo estás trayendo tu exclusivo también correcto tú eres el distribuidor exclusivo de esto en México así es una la otra las licencias que manejan comprar a lo mejor yo siento que para una empresa comprar una licencia de algo es muy difícil sobre todo cuando hablas en específico de este tipo de cosas Batman es una licencia carísima tienes por aquí un Garfield que a lo mejor no es una licencia tan cara pero es una licencia que todo mundo quiere tener por supuesto entonces y las licencias que más hay de esto acá tienes cazafantasmas tienes al villano de Batman o sea correcto todo esto que estás viendo son por series al hablar de un juguete de arte y de art toys es quiere decir que son juguetes que no se están haciendo en tanto volumen si no salen por series y eso hace también que adquieran un valor mucho más grande no entonces sí claro ellos compran la licencia y muchas veces por eso vemos que productos no llegan a México a veces porque pues la gente no hace como esta búsqueda que novelmex tratamos de hacer siempre de estar buscando el producto y traerlo y traemos todo lo que tiene licencia para México en algunas ocasiones no todo tiene por ejemplo la sección de Disney que ellos tienen este de Berwick no tiene la licencia para México estamos trabajando en eso pero sí como dices tú es un tema muy caro por parte de los que producen este tipo de juguetes sin embargo tratan de hacerlo mundial en la mayoría de los casos como es el caso de Batman o que lo tiene este Warner que es todos los que tienen los derechos para DC Comics y si ellos van sacando esta es una edición que acaba de salir es como la más reciente y está por llegar y vamos a tener novelmex la siguiente etapa y la siguiente generación con diferentes productos que te voy a adelantar nada más uno porque son sorpresas pero va a venir por ejemplo el capitán Tsubasa que aquí en México se conoció como los super campeones entonces creo que son esas licencias que hacen como una diferenciación no esta que nos estás diciendo es muy interesante donde ves el Garfield esta es la serie 36 de los coleccionables y son sorpresa y es muy raro que encuentres diferentes licencias en un solo producto normalmente siempre son muy las marcas no quieren que se mezcle la mejor Hello Kitty con este Batman y ese tipo de cosas aquí si lo permiten por la calidad que tiene el producto y en esta serie 36 podemos ver yo creo que reconoce algunos no si por supuesto yo quiero este este por ejemplo tenemos ahí que salió en esta salió también aquí tenemos el robo tenemos a Garfield tenemos a Snoopy tenemos a Kingsman los demás son hechos por artistas normalmente muy conocidos a nivel mundial por ejemplo esta es una de las versiones y estamos por sacar la serie 37 tú hablas de series y de piezas como cuántas piezas se hacen de cada serie porque eso influye mucho o sea a la hora de comprarlo por supuesto dice es que si es exclusivo pero hay 100 millones de piezas claro no estas no específicamente no sé el número decir te hacen tanto número de piezas no pero se hacen por preventa es decir a todos los que tenemos la distribución a nivel mundial te mandan tiempo antes por eso que conozco ahorita qué es lo que va a venir y tú dices cuántas piezas quieren y así lo van sumando y se hace la producción de los artículos que se pidieron nada más entonces por eso si ahorita está este disponible lo adquieres y es muy probable que no lo vuelvas a adquirir al menos de forma directa seguramente luego en páginas o de coleccionistas por eso es que van subiendo de valor compré una edición especial que ni siquiera la vendían ellos directamente ubicas a J Balding que es raro pero también entra dentro del coleccionismo y de hecho mucha gente ubica la marca porque él los tiene en su sala siempre que está haciendo instagram stories o este tipo de cosas están estos verbricks normalmente tiene una colección de todos los grandes de los tiene muchísimos y sacan una edición especial de J Balding donde él está hecho un verbrick ese yo lo compré en alguna expo de haber estado alrededor de tres mil pesos y ahorita la última vez que lo vi está en siete mil pesos y eso fue en complex con que fue hace un mes entonces son productos donde realmente el coleccionismo adquiere su verdadero valor como dices tú de ya no hay más si quieres algo que es de ayer no está de trescientos mil pesos que es un Doraemon que salió de una caricatura japonesa y es como de los primeros que salieron entonces estos aparte de que son decorativos o son de de ornamento pero también son una inversión para que sus esposas o esposos que no se está gastando se está haciendo una inversión en realidad otro muñequito no es una inversión un carro en unos sueños exactamente verlo de esa manera entonces ya eso es lo que funciona con los verbrick por ejemplo aquí tenemos algo de Andy Warhol que es también una edición especial que salió es que todas son y aquí te dice que viene en una versión de 100% y 400% como el robocop no todos vienen así esos vienen juntos vienen en el empaque y vienen las dos presentaciones en el caso de batman y del joker solamente viene uno lo cual también depende de origen no entonces así funciona más o menos la distribución por eso es que son productos este robocop es así funciona más o menos la distribución por eso es que esta marca es tan peculiar y es una de las marcas que amamos aquí en novelmex si te pones a pensar robocop ya tiene un rato que no tiene una distribución de juguetes o piezas así mucho Garfield tiene añisimos o sea muchos años que si hay dos tres cosillas chinillas que encuentran pero no mucho y eso es porque allá si hay una producción pero que salga hacia este lado del charco no pasa tan seguido y eso es lo que estamos tratando de hacer en novelmex de traer justamente lo que está pasando en diferentes países también tenerlo para acá y lo que digo siempre y cuando tenga la licencia muchas veces no sale pero por ejemplo como dices tú en Japón si de repente sigue saliendo muchísimo más producto aquí de Astro Boy y de Atom como le llaman ellos pero aquí en México de repente no llega tanto estamos tratando de traer todo esto de primera mano y vienen muchas sorpresas no solamente tiene Medicom que es como el consorcio que tiene Verabric también tiene otras dos marcas que también tenemos en México y que les iremos presentando también pero también son de la mano de justamente de licencias como Robocop de Astro Boy pero con diferentes aquí lo que vemos es que son los osos que es como el representativo y si los que lo que los conocen pues bueno aquí los tenemos y los que no lo conocen están viendo que son una chulada y que en realidad valen muchísimo la pena para cualquier coleccionista si te gusta Batman si te gusta el ochentero como Robocop o mucha gente tiene colección de Robocop este estoy seguro que no lo deben de tener y debe ser una pieza especial para ellos ¿Sería como un upgrade de la gente que ya colecciona viniles? A mí me parece que sí A mí me parece que sí porque al contrario si hemos visto en los coleccionables que sea como más en serie o un poco más baratón aquí estás teniendo algo que realmente forma parte de una familia que son los Verabric pero ves los detalles ves las articulaciones lo que te decía o sea tenemos la parte donde mueven las manos tiene la parte de los pies también giran en ochenta o sea es todo un concepto y aparte creo que funcionan muy bien como la parte de ornamento entonces a mí me parece que sí es un upgrade la gente que le gusta Robocop que tú eres uno de los fans de Robocop por ejemplo los Ghostbusters que me puedes decir también es una licencia que ido para arriba pero no creo que nadie tenga esta parte del Stay Puft creo que sería la joya de la corona que tienen los coleccionistas de las diferentes licencias que tenemos aquí a mí sí me lo parece sabes que como que entra a pegarle a la gente que es como yo por ejemplo que tengo ciertas piezas de una colección por ejemplo yo soy fan de Batman y entonces tengo tantos Batmans pero de repente veo esto y obviamente quiero tener este diferente en esa colección porque es es como como temático entonces y los temas que traen o las licencias permiten ese tipo de de añadir esa parte a tu colección que ya tiene y algo que creo que como coleccionista a lo mejor ahora sí que te voy a hacer la pregunta pero yo creo que buscar cosas de otros países o internacionales como parte de la colección creo que es algo muy emocionante para los coleccionistas y aquí lo tienes porque es un producto que hoy es de Japón la gente a lo mejor que colecciona Batman o no lo ubica o lo ubica muy poco y de repente que digas híjole ya lo tengo aquí en México lo puedo adquirir o es una pieza de Japón que hace un cambio completo a mi a mi colección yo creo que mucha gente no lo ubica y eso hace que se eleve todavía más la el grado del coleccionismo claro no y además algo algo interesante es mucha gente por mucho tiempo nos quejamos de qué difícil es conseguir una pieza de Japón este no tienes que aventarte meses esperando y luego llega maltratada la pieza y ya no puedes regresarla por lo que sea o la paquetería o luego de repente es que lo fuimos a buscar joven y ya no estaba y el chiste es que ya no estaba ni la caja no si pasa mucho y aquí ya lo pueden encontrar por supuesto aquí es parte de lo que tenemos estén muy al pendiente porque cambia mucho no son piezas que tampoco que estén abundando porque precisamente estamos hablando de coleccionismo y van cambiando van a venir toda la línea nueva yo creo que para verano debemos estar teniendo por lo menos unas 5 licencias y personajes porque también habla mucho de la cultura pop así como tenemos Andy Warhol también vamos a tener otros personajes de la cultura pop ya me gustó ya me gustó ahora lo quiero donde lo compro facilísimo novelmex.com se meten van a poner la palabra verbric o en la sección de Art Toys y ahí van a tener acceso a todos estos y lo mejor de todo es que bueno pueden pagar con tarjeta de crédito de débito con Paypal si no tienen tarjeta o no tienen todavía la confianza de meter la tarjeta pueden pagar en el banco directamente en Oxxo entonces tenemos todas las facilidades y bueno el envío te llega a tu casa nosotros nos encargamos de que te llegue de aquí que te llegue a tus manos y normalmente siempre estamos en comunicación directa con la gente que compra con nosotros para saber el trayecto de que llegó como te llegó o que ellos nos pregunten de oye en que trazo les mandamos normalmente el tracklist para que estén ahí más o menos este viendo el tracking number y entonces ellos pueden estarlo siguiendo pero cualquier duda siempre lo estamos atendiendo porque sabemos y entendemos el coleccionismo ¿no? oye mistero pues esto está bien pero bien rifado bien padre y este pues luego yo me voy a hacer unas piecitas de estas muchísimas gracias por abrirnos las puertas bienvenido Juanma ya sabes que aquí eres de la familia todos los de juegos, cuetes y coleccionables aquí saben que son bienvenidos y nada esténse muy al pendiente estamos haciendo un esfuerzo grande por traer las cosas que ustedes se merecen y entonces entren a la página novelmex.com y echen un poquito todo esto y de eso se verían muy bien en sus casas ahí está pues ya saben ellos son novelmex.com nosotros somos juegos, cuetes y coleccionables yo soy Juanma Bernardo está ahí atrás en la cámara muchísimas gracias nos vemos en la próxima quédense pendientes porque novedades hay para echar para arriba ahí nos vemos adiós novedades hay para arriba ahí nos vemos adiós